Lo que sentí, la sorpresa yo no llevé, que no me quería Si me equivoqué, yo ya lo sé, comprendí el amor Con la amistad de lo que me dijo ella la verdad Si yo soy muy triste, mi amor a ella quedará en mi mente Si fue la primera, no podré olvidarla, quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura ¿Por qué será que esta vida casi nunca se comprende? Y vivir enamorado es muy difícil para mí Y saber que no me quiere ver como yo la estoy queriendo Simplemente me toma como un amigo Yo siempre soñé con ella, un besarle en la caricia de ella Que te sigue tantas cosas lechas de amor Esperando esa respuesta, que me diga si de mi vida Si me equivoqué, yo ya lo sé, comprendí el amor Con la amistad de lo que me dijo ella la verdad Si yo soy muy triste, mi amor a ella quedará en mi mente Si fue la primera, no podré olvidarla Quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura ¿Por qué será que esta vida casi nunca se comprende? Y vivir enamorado es muy difícil para mí Y saber que no me quiere ver como yo la estoy queriendo Simplemente me tomo como un amigo Yo siempre soñé con ella, un besarle y acariciarla Decirle tantas cosas bellas sin amor Esperando su respuesta, que me diga si de mi vida Y al momento ella me contestó Solo como un amigo Y al momento ella me contestó Solo como un amigo